La polémica en torno a la relación entre los intérpretes de la canción Dime Cómo Quieres ha tomado tintes muy polémicos. Recientemente se dio a conocer que aparentemente Christian Noro repite patrones con Ángela Aguilar e incluso aseguran que compró casas cerca de su novia. Desde hace algunas semanas comenzó a rondar la especulación relacionada con que el cantante de Regional Mexicano y la rapera Argentina habrían puesto punto final a su relación. La pareja confirmó esta noticia por medio de redes sociales en donde ambos coincidieron en el hecho de que la vida no les permitió continuar con su relación. Así, Julieta Cazzuccelli y Christian Nodal anunciaron su ruptura. Pero lo que llamó mucho la atención fue el hecho de que Ángela Aguilar y el sonorense confirmaron su relación a la revista Actuola a tan sólo dos semanas de haberse confirmado la ruptura con la nena Trampa. Sin embargo, sobre este nuevo romance se están diciendo muchos detalles que generaron una ola de odio en contra de los enamorados. Quizá uno de los hechos más llamativos fue el relacionado con que Nodal está repitiendo patrones que habría llevado a cabo con Belinda y en su momento con la madre de su hija Inti. ¿Cuál es el patrón que repite Christian Nodal? En entrevista para el videoblog Noche de Luz, el cantante comentó que cuando conoció a Casu, ella se habría mostrado reservada con respecto a formalizar una relación. Sin embargo, fue él quien habría forzado esta unión al mudarse a Argentina e incluso vivir en la misma casa que la cantante argentina con la intención de pasar más tiempo juntos. Aparentemente, esto habría hecho también en su momento con Belinda y de acuerdo con la periodista Jacqueline Martínez esto se repite. Christian Nodal admitió no ser una persona de grises, ya que él prefiere irse entre el blanco y negro, o todo o nada. Con ello demostró que por las mujeres que le interesan, puede cambiar por completo. Martínez compartió en redes sociales que Nodal ya compró una casa en Texas, Estados Unidos para estar cerca de su actual pareja sentimental. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.